Este fin de semana también tenemos otra oportunidad para ver y sobre todo escuchar las piezas organarias de nuestra comarca. La próxima parada que hará el quinto ciclo de órgano en la tierra de Medina será encerrada en la iglesia de San Pedro Apóstol el domingo 3 de junio a las 7 y media de la tarde. Al órgano estará Francisco Javier López y esta vez el instrumento acompañante será la dulzaina de Luis Ángel Fernández. Ya no tendremos citas hasta el 10 de junio en Pozaldez. Todavía tienen tiempo de disfrutar de algún concierto hasta el 1 de julio.